bueno hola amigos de mi canal aquí otra vez haciéndoles un pequeño vídeo de lo que les voy a enseñar ahorita es a hacer una cena acabé de terminar estas jirafas y pues sé que pues algún día haré un vídeo no puede hacer un pequeño recuento de lo que hice con estas jirafas y es un esto un dorado como tal lo mezcle con bronce los dos metalizados los mezclo y aplico una base directa a todas las jirafas a toda completamente después de la base directa con una pátina de color oro de judea que ya les muestro la envejezco totalmente y luego comienzo a sacar tonos de como más claros unos más oscuros acaban en el tronco le aplique un verde azteca le aplique un piel africana de las piedras y las cepille con metalizados plateado y si se dan cuenta la piel tiene varias tonalidades tiene un bronce tiene un dorado tiene pues con el envejecedor ya se dan cuenta que se ven envejecidas sean muy lindas pero aquí la protagonista pues de ahí le hice un pequeño recuento de lo que son mis jirafas voy a enseñarles a pintar esta cena entonces pues la idea es que se suscriban al canal y pues a medida que vaya le voy haciendo los vídeos los voy a ir subiendo al canal de youtube pero eso es como un pequeño recuento de lo que voy a hacer aquí la base de esta cena es un ocre de oro color entonces ya como ven es algo sencillo les va a quedar muy bonita sé que les va a gustar mucho van a querer aprenderla hacer un paso a paso pues en lo que me en lo que yo sé les explicaré las he hecho y quedan muy lindas no se demora uno mucho tiempo la idea es que aprendan a manejar las pinturas sí entonces aquí les dejo ya saben ya saben suscribirse al canal bellas artes adriana perdón adriana rojas vargas me encuentran se suscriben y pues por ahí mañana pasado mañana estaré subiendo el paso a paso de esta bella cena es un pergamino y ojalá les va a gustar yo sé que les va a gustar mucho bueno un abracito ya saben suscríbanse si quieren que les